Cristian Nain, de 43 años, despertó tras haber estado 10 días en coma producto de la COVID-19, enfermedad que lo trajo en riesgo vital desde el extremo sur de Chile a la ciudad capital de Santiago, en un vuelo de emergencia que recorrió más de 2.000 kilómetros. Él aún no sabe cómo se contagió, si fue en una salida a comprar o tras tener contacto con su familia en Punta Arenas. Lo cierto es que todo ocurrió cuando la región de Magallanes atravesaba su momento más crítico de la pandemia, a mediados de abril pasado, con el casi colapso del principal hospital de esa zona austral. Pero no fue así porque caí con fiebre al tiro. Caí con fiebre, perdí el gusto, saturaba bien poco, me estuvieron haciendo inhalación. Lo último que me acuerdo del hospital de acá a Punta Arenas cuando avisé eso fue que me colocaron anestesia y de ahí no desperté hasta que llegué a Santiago. Nain es conocido en Punta Arenas como el guerrero, por haber estado en tres ocasiones cerca de la muerte. Primero en un accidente automovilístico, en el que fallecieron sus dos hermanos en el año 2012. La segunda por un derrame cerebral que sufrió en noviembre pasado. Y la tercera fue a causa del nuevo coronavirus. Yo he estado cansado de toda la lucha que había hecho por volver a vivir, porque eso es lo que me dijo el doctor, que tuve una tremenda lucha para volver a vivir. Y ya estaba en lo último. Y yo mismo, entre el 50 que te ponen de coma y el 50 que tú puedes reaccionar a eso, porque yo lo viví eso, tú sientes cuando ya no tienes fuerza, cuando ya no estás teniendo aire, te vas a ir o vas a luchar. Entonces, ya era lo último ya, así que dije, vamos a pegar la última lucha y vamos a tratar de vivir y de seguir con mi familia y mis hijos. Así que ahí le pegué la última rascuña a la vida. Tras ser evacuado a la región metropolitana el 28 de abril, Nain estuvo sedado y en estado crítico durante varios días en el Instituto Nacional del Tórax, situado en el municipio de Providencia, especializado en enfermedades respiratorias y que recibe a contagiados de toda la red de salud chilena. Ya en mayo pudo entrar al área de recuperación, donde debía estar tres días, pero permaneció por un mes, por una descoordinación logística de las autoridades sureñas, que lo mantuvo hasta el 25 de mayo, tachando los días en el calendario a la espera de un vuelo a casa. Aparte que estuve más en la cuenta allá en Santiago, porque no había avión para venirme, había caído en una depresión terrible, vi morir gente al lado mío, vi morir gente al lado mío, terrible, terrible lo que viví, estaba perdiendo la vista. Estaba, se me trababa la lengua, no podía hablar bien, era todo el sistema nervioso que estaba viviendo ahí. En ese momento fue cuando conoció a Javiera Adria Sola, becada de medicina interna del tórax. La médica, por su parte, explicó que cuando Nain despertó del coma, tenía la constante ansiedad de saber cómo estaba su familia, por lo que decidió ocupar su teléfono para crear un encuentro virtual entre el paciente y su esposa, Katerin Jorquera. ¿Cómo llegaron ahí? Que no tienen ni su carnet de identidad, ni su celular, ni su ropa, con toda la confusión y con haber estado 20 días en coma, ni siquiera se acuerdan del teléfono del celular de su esposa. Entonces hay que empezar a hacer como un trabajo policial, de intentar volver a contactar a esa familia, y eso es difícil igual. Ya avanzado en su rehabilitación, Christian Nain terminó siendo el auxiliar de su sala, ayudando a repartir almuerzos y medicamentos a los demás pacientes, con quienes creó fuertes lazos para poder sobrellevar el aislamiento. Al ser dado de alta, sus compañeros e incluso el personal lo despidieron con vítores y aplausos. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.